¡Seguramente usted recuerda que en el mes de abril hemos estado informando acerca del reto Ciudad Naturaleza, que consistía en sacar fotografías de la naturaleza, fauna, flora, entre varios aspectos. Pues cómo nos ha ido lo estaremos conociendo a continuación, pero también conoceremos la cantidad de países que han participado y cuánto tiempo ha durado este concurso a nivel mundial. Para todo ello quiero presentar y darle la bienvenida a Isabel Gómez, quien es investigadora del Museo Nacional de Historia Natural, y también a Omar Torrico, responsable técnico en monitoreo de la conservación y gestión del cambio climático, que nos acompañan en esta ocasión. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Es un gusto que nos estés acompañando nuevamente para poder informar acerca de los resultados de este concurso. ¿Cómo está Lorena? Un gusto otra vez compartir contigo y ahora tenemos muy buenas noticias. Excelentes noticias diría yo, porque en tan solo cuatro días nos ha ido muy bien, ¿cierto? En este concurso. ¿Cómo era este concurso? ¿En qué consistía? ¿Quiénes podían participar? ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, si recuerdan, era un concurso que consistía en sacar fotografías de la vida silvestre, puede ser flora, fauna, líquenes, todo lo que ustedes vean alrededor en el área metropolitana de La Paz. Esto contó con la participación de toda la ciudadanía. Podían participar niños, jóvenes, adultos, no había límite de edad. Simplemente era sacar fotografías, subirla por aplicación de hay naturalista o yo naturalista y así entrar al concurso. El concurso duró cuatro días, del 26 al 29 de mayo y, bueno, La Paz ha participado, todos, todos, todos. La población entera ha participado, incluso me decían que docentes, estudiantes, todos en general, pero nos ha ido bien. ¿Entre cuántos países nosotros estuvimos participando? Buenas tardes, hemos participado en un total de 159 ciudades en 24 países distribuidas y ha sido demasiado adelantador para La Paz porque ha sido la primera vez que hemos participado en este concurso a nivel mundial. Y, bueno, los resultados son fascinantes puesto que La Paz ha sacado el segundo lugar en el número de observaciones, el tercer lugar en el número de participación con el número de 1.500 personas que han participado y hemos sacado el octavo lugar en el número de especies registradas, pero este octavo lugar asciende al primero cuando hablábamos de América Latina y el Caribe. Es la primera vez que en nuestro país se está concursando en este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo principal que se tenía en este concurso a nivel mundial y que la población también pueda participar y ahora mucho más obteniendo este tan importante lugar? Segundo. Segundo lugar, efectivamente. Bueno, el objetivo principal es involucrar a la gente a que conozca un poco la biodiversidad y participe a través de subiendo fotografías. Se trata de un mecanismo utilizando una aplicación, entonces está abierto a todas las personas. Como objetivo lo hemos cumplido porque ha habido, como mencionó Omar, 1.500 personas que han participado y eso fue así un hecho muy, muy, muy impresionante. No pensábamos que iban a ser tantas personas, pero hemos tenido desde niños, ha habido colegios, universidades, realmente todos han comprometido y han subido las fotografías. ¿Y esto qué significa para nuestro país? Bueno, es un gran aporte puesto que significa que la gente está adquiriendo conciencia acerca de la naturaleza, de su patrimonio natural. ¿Cuidarlo? Exacto, cuidarlo, ser conscientes de que más allá de que estés rodeado de edificios y cementos, y si observas claramente y detalladamente tienes plantas, líquenes, hongos, insectos, mucha biodiversidad en tu entorno. Y lo lindo ha sido que, como Isabel mencionaba, han participado niños, pero también hemos tenido personas de la tercera edad participando en este tipo de concursos. Entonces, incluso la gente adulta era consciente acerca del valor que tiene nuestro patrimonio natural. Ahora, claro, como país también nos deja, estamos en un importante lugar que es el segundo lugar. ¿Cuáles han sido las fotografías que más se han destacado entre las varias que hemos tenido? Bueno, no es un concurso de fotografías, pero hemos tenido muchas fotografías de plantas, que generalmente es lo que más cosas han fotografiado las personas. Entonces, plantas, luego insectos, y después también otros grupos, ¿no? Aves, mamíferos, entonces ha habido un sinfín de fotografías que ha habido. ¿Y hasta se ha reconocido también? Lo que se ha reconocido ha sido a las personas que han aportado más, quienes han subido más cantidad de fotografías y también quienes han ayudado a identificar. Tenemos 12 personas, si no me equivoco. Sí, son 12 personas que se ha premiado el día de ayer en un evento en el cual se ha premiado tanto a colegios que han participado en universidades y a las 12 personas que han subido mayor cantidad de registros. Tenemos personas que han subido cientos de fotografías en esos cuatro días. Entonces, realmente fue mucho trabajo. Y en cuatro días, además, eso es lo impresionante. En cuatro días, llegar a tener este segundo lugar realmente es importante porque eso también nos da a pensar cómo va a ser el siguiente año, ¿no? Porque se está pensando también hacer este concurso. Así es, así es. Y no solo, seguramente otras ciudades se van a sumar, no solo será acá en La Paz. Santa Cruz tiene el interés también de como ciudad sumarse al reto Ciudad-Naturaleza, Cochabamba, igual que Sucre. Entonces, el próximo año va a ser algo mucho más grande para Bolivia. Para Bolivia este año el único representante fue La Paz, pero seguramente el siguiente año vamos a tener datos mucho más interesantes, ¿no? Claro, de otras regiones, ¿no? Otros departamentos también en nuestro país que existe una gran, pero gran riqueza en cuanto a la naturaleza. Exacto. Y una cosa muy importante es que la aplicación sigue. O sea, cualquier persona ahora fuera del concurso puede revisarla, descargarla. Se llama Yo Naturalista o I Naturalis. Y puede seguir subiendo las fotografías. Y también puede, cuando suba, va a haber personas que viene a identificar y puede encontrar información sobre la biodiversidad que hay aquí en La Paz. Entonces, realmente es una herramienta muy útil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era importante conocer estos detalles, hacer el seguimiento, informar en qué puesto hemos quedado, cómo nos ha ido tan solo en cuatro días. Y pues es importante que usted, que está en su caso, tal vez que ha participado, que conozca todos estos detalles. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Hasta una próxima. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos.